Muy bien, ya estamos una vez más. Esto es Bad Boys con uniforme negro frente a Sporting Loja con uniforme de Brasil. Vamos a ver qué tal nos va. Qué tal juega. El árbitro mandó a jugar. Ahí están los Bad Boys. Los aficionados ahí, expectantes. Pisando la pelota, el número 6. Los Bad Boys, afuera. Y ahora voy a poner, mire, el partido. Yo lo grabé los dos tiempos. ¿Si ha visto usted alguna vez el partido, los partidos que yo pongo? Tiene que ver usted en YouTube. Ya le voy a dar mi tarjeta para que usted lo vea en ecuatradiciones en YouTube, pero... Ahí está. Solamente la palabra ecuatradiciones, nada más, en YouTube. Y ahí usted va a ver ya. Mañana cuando se levante, usted le muestra a tu señora. Mire cuántos goles has hecho. O lo que ha fallado. Vamos a ver ahí. Jacob pidiendo la pelota. El número 20. Se fue afuera. No, señor. Recuperó el arquero. Esporting loja. El 9. Por el centro. Posado derecho, 22. Aquí está uno con movimiento de fuerza. Afuera. A ver si es que se pone emocionante este partido. Con algún gol que se pueda hacer. Ahí está. El 9. Solo el gol. Se comieron el gol. Tiro de esquina. Ya se hizo posible. Una vez más. El número 9. Los aficionados. Que no están detrás de la línea. El número 10. Con el arquero. Arriba. A cualquier parte. Afuera. De arco a arco. Los bad boys. Ya sacaron. Una vez más. De arco a arco. No pasa nada. Los aficionados. Expectantes de alguna emoción. Pero. No sucede nada aquí. Ya. Van tres veces. De arco a arco. A ver si alguien hace una jugada. Por el centro. Los bad boys. El dos. El cambio. A cualquier parte. Gol hace. Sí señor. Ya era hora. El gol. Bad boys. Es por que en loja. Ya se van. Vamos a la otra cancha. Vamos a la otra cancha. Ahora vamos ya. A la cancha número dos. Se van. Manchester City. Con la sonrisa de oreja a oreja. Han ganado el partido. Han masacrado. Han abusado de Génesis FC. Las damitas. Vamos a ver. En este partido. A ver. Reclama el jugador una falta. Nadie le hace caso. Sigue el partido. Pisando. El once. Los bad boys. Van ganando. Uno por cero. Sporting Loja. Mal el paso. Los bad boys. Los bad boys. El 17. Los bad boys. Arriba. Sin ninguna dirección. Y se va la pelota afuera. Vuelve una vez más. Sporting Loja. Tocó la pelota en el techo. Mucha fuerza. No han comido mucho. El fin de año. Ya se hizo efectivo el saque lateral. La pifió el 22. Vuelve una vez más. El 6. Se quita uno. El pase mal. Recupera. Los bad boys. Sporting Loja. Quiere irse el 10. La finta no le funcionó. Ahí están. Los bad boys. El número 22. Rápidamente el arquero. Con el 5. Por la derecha. Pero juega con la izquierda. Creeríamos que está mal posicionado. Sin embargo. Ahí está. El número 9. Por el centro. Bad boys. Camiseta negra. Recupera. Sale con todo. El 10. Saltando. Afuera la pelota. Una jugada agresiva. Juega con Keiko. El 17. Se da la vuelta. Quiso pasarlo. No lo logró. Saque lateral. Ya está. El saque. Número 20. Jacob. El tiro. El arquero que defiende. Una vez más. Afuera. Por un costado. A ver. Le duele al arquero. Parece ser que le tocaron en la mano. En el estómago. Se duele. Dice que le han tocado en la parte más sensible del hombre. Pero ya se recupera. Ahí está. Agachándose. Mostrando el dolor. El 6. Y van. Pisa. Mira. ¿Dónde? Perdió la pelota. Se durmió. El 17. Recupera. Se apresuró. Y se va afuera. Otra vez el 6. Por el costado. El 9. Pisa. Se quita uno. Sigue. El 9. Y una vez más. Va a venir el tiro. Se apresuró. Afuera. Los bad boys. Perdieron la ocasión. La oportunidad. La posibilidad de aumentar el marcador. Una vez más. A el tiro. Del número 5. Afuera. Saque del árbitro. Dice el árbitro. Y el partido. Que todavía no se calienta. No. Hay muchas emociones. Ya se sacó el saque lateral. A ver. Parece ser que hay algún reclamo. El número 12. El tiro. Muy buena salvada del arquero. De tijera. La peguelma. 17. Una vez más. Afuera. Se apura. Sporting Loja. A ver qué dice. El árbitro dice que esperen. Que alguien se amarre a los zapatos. Ya lo hicieron. El número 6. Sabe. Es habilidoso. Se mueve. El número 16. Empujón. Se ponen bravos. Se molesta. Vamos a ver. El 12. Recuperó la pelota. No hay nada. A ver. ¿Qué dice el árbitro? Que jueguen. Reclaman. Que hay un abuso. Pero no pasa nada. Sigue. Se está poniendo brusco el partido. El árbitro pide tranquilidad. Que jueguen. Solamente con la pelota. Afuera. El gallo. Con el 11. Quiso irse. Pero no lo puso. A ver. Está solo el 17. Salió el arquero. Bloqueó el tiro. Sigue uno por cero. Bad Boys. Ganando Sporting Loja. El número 5. Quiso deshacerse de uno. Se fue afuera. Ya lo sacaron. Una vez más. Ahí está. Sporting Loja. Sale el arquero. Defiende. El 5. Se quitó a uno. Saque lateral. Bad Boys. A ver. No sabe qué hacer. El 9. El 6. Por el centro. Defendieron. El gol. Sí, señor. Suavito. Jugó mal Sporting Loja. Los Bad Boys. Ya está el partido. Uno por uno. Aunque se ha puesto un poco brusco. Los jugadores están un poco molestos. Porque lo han tocado. Ahí está. Pelota afuera. El número 10. Bien. Ya se hizo efectivo. Falta, señor. Falta técnica. Mal saque. Ya se hizo efectivo. A ver. A ver. A ver. Dice. Dice que intencionalmente lo está haciendo. El jugador. Pide tranquilidad. Pide cuidado. Pide jugar deporte. El árbitro. Discuten. Ya se mueve la pelota. Salió el arquero. Defendió. Quedó el arco vacío. Que se mueva la pelota. A ver. El árbitro impone la autoridad. Levantándole las goles. Exigiéndoles que jueguen al deporte. Y no. Busquen problemas. Que aquí se vino a jugar. Una vez más. Uno por uno el partido. No pudo detener el número 11. El tiro contra el pecho. A ver. Saque lateral. Sí, señor. Ahí está. El cuerpo. Ya se hizo. Hay piernas por todas partes. No pasa nada. Sigue el partido. Subiendo de temperatura emocional. Vamos a ver. Lo sacaron. A ver. Se está calentando. Sentimos que va a haber más que goles aquí. Vamos a ver. El árbitro dice tranquilo. Espalda. Ya van. Más de 10 minutos. Se mueve. El número 9. El 6. Buscando. Se quitó a 1. De taco. No, señor. Por el señor. Vamos a ver. Todos tranquilos. No pasa nada. Tensa calma. Arriba. De primera. El número 5. Un izquierdazo. Pero no tuvo buen destino. El número 7. Levanta. Mira. ¿A dónde? A ninguna parte. Por el centro. El número 8. A ver qué dice. Reclama. Pero el árbitro no concede. Impone su autoridad. Su voz de mando. El tiro. A afuera. Vamos a ver aquí. Keiko. Ya se hizo efectivo el saque lateral. Ahí están. Peleando. Solo. El gol. Señor. Afuera. Se comieron. No merendaron. Sí, porque es de noche. Un sábado. Acá en la Liga de Loja. Sin embargo, el partido sigue uno por uno. Pelean. Ahí están. Cuerpos que quedan derramados en el piso. La tensión sigue subiendo. A ver. Falta, señor. A ver qué dice. Tarjeta amarilla. Dijo el árbitro. Tarjeta amarilla. El reclamo. Vamos a ver. El número 6. Dice tranquilo. No pasa nada. No pasa nada. Sigue. Ya se cobró. Muy corto. Tiro. Afuera. Esta es la Liga Loja Acá en Gun Hill Road En el Bronx Si usted quiere llegar El tren 6 A la parada Gun Hill Si señor A 5 minutos caminando En la escuela 853 de Gun Hill Road Si no estoy equivocado A ver que paso Se salvó Sporting Loja El arquero Con elegancia Con el pecho Sale Perdieron la pelota El 6 Pase 1 Se quitó de encima 1 No pasó nada Se saca Afuera A ver que dice el árbitro Malsaca Se va a hacer otra vez Ahí está Ya se hizo Bad boys El arquero Un sombrero Y se quita A un jugador de encima Saque lateral No Saque de arco El árbitro El árbitro Mirando Poniendo autoridad Haciéndose respetar Se acabó El primer tiempo De este partido Un poco agresivo Un poco agresivo Donde las emociones Siguen subiendo Los jugadores Quieren Más que jugar la pelota Vamos a ver Ahí está Están bravos Mientras tanto Nosotros regresamos Después Después de una Paga Comercial Más que Más que Más que Más que